¡Hola Salita de 5! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya sé que están hablando sobre la escuela y todas las cosas maravillosas que van a aprender. Y que conocieron la escuela número 2 Raúl B. Díaz. Quiero contar que en la escuela también hay materias especiales. ¡Sí! Como en el Jardín de la UNE tenemos educación física con la profe Lore, que en la escuela también van a tener educación física. Y así como educación física es una materia especial, hay otras materias especiales que van a tener en la escuela. Como plástica, tecnología, música. ¡Cuántas materias especiales y cuántas cosas maravillosas por aprender! Y les quiero contar que esos profesores se van a presentar. Los profesores de la escuela número 2 Raúl B. Díaz se van a presentar, así que les vamos a dar la bienvenida. Y esta semana vamos a trabajar con actividades de la escuela. A ver qué hacemos en esas materias especiales. ¡A prepararse Salita de 5! La cabeza mueve y los brazos mueven. Las caderas mueven y las piernas mueven. Y las piernas mueven.